El rinoceronte de Sumatra. ¡Hero, ven aquí! Hola, amigos. Mi nombre es Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Vamos a jugar al escondite. Voy a cerrar los ojos y contaré hasta diez. Tú te escondes y después voy a encontrarte. ¿Listo? Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Te voy a encontrar, Hero. Oh, Hero, ¿dónde estás? ¡Ajá! ¡Oh, tú no eres Hero! Oye, estás atrapado. ¿Quién te hizo eso? Te voy a ayudar. Tranquilo. Te estoy ayudando. Si te mueves, te vas a lastimar. Ya quedó. No estuvo tan mal, ¿verdad? Parece que este pequeño se arrastró hasta aquí. ¿Saben qué hay que hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana, Katie. Ella también es una exploradora junior. Quédate quieto. Hola, Katie, ¿encontraste algo? Llegas a tiempo, Leo. La computadora está buscando información sobre el rinoceronte. Bingo. Se trata de un rinoceronte de Sumatra. ¿Rinoceronte de Sumatra? Sí. Estos rinocerontes vienen de la selva tropical de Indonesia, específicamente de Sumatra, Saba y Borneo. Y también en parte de Malasia. ¿Y ya no? Hay quienes creen que los cuernos de rinoceronte son medicina milagrosa y la gente los ha cazado desde hace mucho tiempo. Ahora tal vez queden menos de 80 rinocerontes de Sumatra vivos. Esa trampa que encontraste quizá la colocó un cazador. ¿Menos de 80? ¿No los protege los zoológicos? Temo que no. Solo han nacido cinco ejemplares en zoológicos en los últimos 125 años. Deben estar en libertad para poder tener bebés. Debemos llevar a este pequeño de vuelta a su casa para que esté con su mamá. ¡Acompáñenos! Esa es una gran idea, Leo. ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, eh. De divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, eh. De divertirse y aprender. Uno, dos, hora, eh. De divertirse y aprender. Creo que es muy linda. ¿Es una niña? Pues, las hembras tienen cuernos más cortos que los machos y... ¡Shh! ¿Escuchas eso? ¡Se oye más cerca! ¡Corran! ¡Sigue herida! ¡No puede correr! Voy a distraerlo. ¡No está funcionando! ¡No me encargo, Exploradores Junior! ¡Corran! Parece que ya se fue. ¡Piu! Estuvo cerca. Debimos acercarnos a la casa de ese rinoceronte. ¡Oh, no! ¡Es el rinoceronte que nos persiguió! ¡Mucho cuidado, amiguito! Así que se trataba de su mamá, Leo. Ella no nos perseguía. Solo quería ir por su bebé. ¡Lo logramos! ¡Encontramos a la mamá de la bebé rinoceronte! ¡Sí! ¡Sí! Encontramos a la bebé rinoceronte en el jardín y se trataba de una rinoceronte de Sumatra. Y aprendimos que quedan pocos rinocerontes. Si los siguen cazando, podrían desaparecer para siempre. Así que fuimos a la selva tropical a llevar a la pequeña con su mamá. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!